A dos aguas Debordado, tuvimos que parar con la reserva Porque gracias a Dios Metimos como 300 personas en ese pequeño Por ahí lugar Y bueno, gracias a Dios, bien ¿Y cómo arrancó? ¿Cómo arrancó la amplia? Sí, sí, digamos Se demoró un poco el tiempo El clima, mucha lluvia Que por ahí uno no lo espera Pero ahora estamos agarrando ya la temporada fuerte Gracias a Dios Está haciendo ruido La gente está llegando En estos tiempos que son Son difíciles No es una buena época Pero bueno, ahí estamos peleándola ¿Qué encontramos en dos aguas? Es algo Acogedor para la gente Es un lugar único, una vista única Tiene el patio que Para todo brinda Un paisaje único Aparte a pocos pasos Uno por ahí cree que queda lejos Pero estamos acá nomás A un poco metro del centro Y bueno, unos platos típicos de la zona Mucho pescado Que es lo que por ahí viene la gente y busca Y bueno, después todo pastas caseras que hacemos Hace el chef nuestro Y bueno, todos platos únicos Qué lindo Si yo voy esta noche y te digo Fede, recomendame un plato Y con qué lo acompaño Porque además tienen coctelería Tienen de todo Sí, tenemos de todo Tenemos de todo Coctelería Que bueno, eso como te decía de nuevo Estamos por arrancar afuera Que tenemos un tipo El patio amerita Y también tenemos un Sería un espacio Ahí que va a estar la parte de coctelería Afuera Porque hay mucha gente que está en la parte de los hoteles Que va ahí, que está la pileta Entonces le queremos ofrecer Y después, bueno, como siempre Ofrecemos nosotros el fuerte Lo que es pescado Tenemos pacú Boga Surubí Esos son los platos por ahí fuertes O sea, voy hoy o me sigue entrarle un pescadito Sí, sí, entrarle el pescado porque amerita Amerita Bien Y cocinado como Hay de todo Pido la plancha, tengo la plancha Todo, todo, todo Tenemos entrecó Tenemos también para hacer lomo Tenemos ambos Es una carta sencilla Tenemos dos, tres páginas Pero tiene todo Esto es re completa Vos vas, querés comer lomo Querés comer pollo Que siempre tiene que estar Viste, esos platos Pastas bien caseras Barquitos Relleno de jamón y queso Distinto Papardeli Tenemos sorrentino con carne ahumada Son todas preparaciones nuestras De nuestro chef Todas terribles, terribles Tengo hambre Sí La sed también Y sed también A esta hora empieza la sed peligrosa Y aparte para acompañar También tenemos liso Santa Fe Tenemos liso Imperial Rubia, viste Y bueno, todo Una variedad de En la parte bodega Que es muy amplia Bien Si tienen que recomendar El maridaje del pescado de río ¿Es con cerveza o es con vino blanco? No, con vino blanco Es con vino blanco Sí, sí, sí Un buen vino blanco Amerita el pescado Pero hoy en día La gente por ahí Cambió ese Por supuesto Ese ámbito Esa combinación Claro, sí Como dice Mario Basta Hoy, exactamente Si te gusta el vino con yogur Tomálo con yogur Exacto Sí, no, no La gente Mucho del tinto Mucho del tinto Claro, sale más del tinto Sí, sí, sí Yo siempre digo que Hubo un cambio en la tendencia De que antes era Un 70-30 Ahora es un 90 Te puedo llegar a decir un 90-10 ¿Mirá? Un 90-10 Es muy poco ¿El tinto o el blanco? El contra el blanco Sí, sí, sí Y más fuerte el malbec Claro El malbec es el más fuerte Dentro de lo que nosotros tenemos Para la parte de stock Viste, siempre el malbec El vino que más Que más se consume O sea que le meten el pescado Con vino tinto Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Yo también Yo lo como así Sí, yo también Siempre un blanquito también Sí, sí Viene bien Pero Aparte hay muchas uvas No, no, claro Vino blanco Vino blanco Hay muchas uvas Muchas cosas Que si vos tenés que poner todo Pioquñer aparte Sí, Pioquñer Sí, tenés Pioquñer Tenés Rosado Rosé de Malbec Hay muchas combinaciones de uvas El torrontés Oh, el torrontés va El sauvignon blanc El charronaigua El típico El pescado el torrontés va como pie Sí En la tardecita Sí, en la tardecita El dulce se está tomando mucho Una entradita Las mujeres toman mucho eso El dulce, el rosado, ese ¿Qué horario fue? Nosotros estamos abiertos Porque atendemos el desayunador De lo que es el Hotel Amarras Entonces estamos de las 7 de la mañana Hasta las 24 Una de la mañana ¿Todo el día? Todo el día Todo el día Estamos Estamos todo el día El resto Y aparte la parte de catering Aparte ¿Hay que reservar mesa? Sí, por lo general La gente reserva Para conservar un buen lugar Para decirme Te armo afuera Te armo adentro Eso siempre Le decimos a la gente Que no llame Sí, que no llame Para armarle Aparte no es lo mismo Que vos llegues Necesito una mesa Que vos llegues Y ya digas Acá está Sentate Todo preparado Siempre le decimos Una buena mesa Frente al río Para que esté cómodo Y la gente va a buscar eso La vista Claro Por tanto también Si yo digo Tres de la tarde Oh, y ahora ¿Dónde? Vos me decís Vení tranquilo Sí, sí, sí Siempre tenemos gente En la cocina Porque te vuelvo a decir Hay gente en el hotel Que eso Tenés que estar Todo el día Sí, por ahí Cierra la cocina Tres y media Dependiendo las mesas Pero siempre En la cocina hay alguien Para seguir atendiendo A la gente Que por ahí cae Gracias por venir Fede Felicitaciones Y bueno Que tengan un Próspero verano Bueno, gracias Gracias a ustedes Por la invitación Ya te vamos a caer No hay problema Lo esperamos No vas a estar tan contento No, no, por favor Cuando veas tres señores Con una media canta En la cabeza Por favor Son bienvenidos Los invitamos Los invitamos Cuando quieran Por ejemplo Un viernes Cuatro de la tarde Cuatro y tres minutos Si no esta noche Lo esperamos Ahí está Jim Mander Que toca algo Más o menos melódico Para acompañar a la gente Así que bueno Y un desafío grande Dejame aprovechar Para darle las gracias A los graduados 2019 De la Facultad de Ciencia Jurídica y Social Que confiaron en nosotros Para hacer la parte de catering Para Son 1200 personas La graduación Así que bueno Aprovecho para darle gracias En habernos elegido Para llevar adelante De su graduación ¿Qué laburito? Sí 1200 personas Que te parezca llegar ahí Con todos los platos Sí, sí Es algo muy importante Para nosotros Que salga bien Porque es la primera fiesta Grande Grande que agarramos ¿Qué laburito? ¿Qué laburito? ¿Qué laburito? ¿Qué laburito? ¿Qué laburito? ¿Qué laburito? Gracias.